Goodbye Norma Jean Sola, estoy sola, siempre estoy sola, sea como sea Esta es quizás la frase más contundente que haya escrito en su diario personal Norma Jean Elton John, con su profunda empatía por los demás y su espíritu creativo logró describir en perfectas palabras poéticas el abismo profundo que la atrapó y que nadie se dio cuenta Acompáñame para contarte por qué Marilyn Monroe vivió su vida como una vela en el viento buscando a quién aferrarse cuando la lluvia comenzaba Candle in the Wind, literalmente en español, vela en el viento Es una canción con música de Elton John y letra de Bernie Topping Fue escrita originalmente en 1973 en honor a Marilyn Monroe En 1997, el músico hace una nueva versión dedicada a la princesa Diana convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas en la historia de la música Norma Jean Mortensen era el nombre real de Marilyn Monroe Era auténtica, muchas veces ingenua y a veces un poco torpe pero con un mágico resplandor interno Al contrario de lo que proyectaba, ella era una mujer triste algo que nadie se explicaba y de lo que se sentía secretamente avergonzada Dicen que salgo bien en las fotos pero yo me veo como un animal herido o enfermo La fatiga, la depresión y el pesimismo fruto de un carácter extremadamente sensible e inteligente a la vez la acorralaron hasta perder toda esperanza en sí misma y suicidarse aquella madrugada de agosto Marilyn se sumergía en su propia mente y perdía el control de la realidad podía tomar baños que duraban horas y en ellos intentaba limpiar su piel para llegar hasta Norma Jean pero hacerlo, implicaba conectar de nuevo con su infancia, con esos traumas que nunca llegó a sanar Su madre, era una mujer que padecía graves desequilibrios emocionales un ser incapaz de criar a su hija con cierto grado de coherencia, contención y salud mental su padre, una figura totalmente ausente así que Norma Jean, creció entre orfanatos y amigos de la familia su niñez y adolescencia estuvieron marcadas por la ausencia de toda forma de amor y protección de hecho, con 8 años, un anciano entró a su habitación y después de cerrar la puerta con llave, le dijo unas palabras que nunca olvidaría ahora ya no puedes salir y esa fue la primera vez que abusaron de ella más tarde, sería algún primo o amigo de la familia el primer matrimonio de Norma Jean fue a los 16 años y por necesidad se casó con un amigo del barrio para evitar volver al orfanato su nombre era James Thornton mientras él se encontraba prestando servicio militar a Norma Jean le llegó la oportunidad de iniciar su trayectoria hacia la fama pero luego de este, le siguieron dos matrimonios tremendamente tristes con Jodie Mayo, con quien permaneció casada tan solo 9 meses y Arthur Miller, con quien duró 4 años ninguno de ellos fue capaz de gestionar el frágil estado emocional de Marilyn su hipersensibilidad a la crítica y sus tendencias autodestructivas ya empezaban a incluir alcohol y barbitúricos se dice que buscaba en ellos a ese padre ausente que jamás la acompañó así su vida amorosa continuó dando tumbos sin embargo, fue lo bastante hábil como para alcanzar el éxito aunque el precio que pagó fue demasiado alto no eligió bien las compañías pues intentaba mitigar el desamparo con relaciones tormentosas a poner la mirada en hombres con los que no podían ni querían comprometerse con ella creo que solo me quisieron los desconocidos a los que amé, les concedí el extraño privilegio de matarme constantemente, atravesaba por la desilusión de ver quebrados una y otra vez los vínculos de pareja que lograba construir con esfuerzo y que siempre se derrumbaban dejándola sumida en una nueva decepción lo tenía todo y no tenía nada Marilyn seguía escribiendo su diario personal con páginas de angustia en más de una ocasión, ella misma rompió lo escrito está mía, esperando que alguien la rescate pero hasta ahora, nadie lo ha intentado con todo su corazón Ralph Greenson, un destacado psiquiatra estadounidense, intentó ayudarla en sus sesiones Monroe le relató múltiples historias de terror la mayoría relacionadas con todos los extorsionadores sexuales que había conocido sin embargo, lo que más le preocupaba era la infancia traumática de Marilyn así que la integró en su propia familia en un intento de enseñarle cómo era un entorno sano en el que se sintiera segura pero la dependencia emocional que creó sobre su psiquiatra tampoco la ayudó a pesar de su consolidada carrera artística tuvo serios problemas con su trabajo muchas veces no asistía llegaba tarde o no se podía concentrar en las escenas de grabación debido a las crisis depresivas en las que caía con frecuencia no llego tarde a mis citas por vanidad sino para hacer esperar a la muerte un poco más fue el 4 de agosto de 1962 cuando Marilyn no pudo más tal vez sus monstruos de la niñez se aliaron con sus monstruos de la madurez para conducirla a un trágico final murió de sobredosis de barbitúricos a los 36 años de edad desnuda en su cama como acostumbraba a dormir siempre morir desnuda con el teléfono descolgado es muy inquietante 11 años después fue cuando Elton John le escribe la canción haciendo honor a aquella mujer admirada por el mundo entero pero a la vez tremendamente sola y dejándonos por siempre un legado musical si te gustó este video no olvides suscribirte deja tus comentarios y comparte ¡Gracias!